¿Cómo ve usted la implementación de un TAC en la Ruta 5? Quiero decir, de pasadita que yo vivo en Lampa, en Estación Colina. Por ende, yo voy a tener que pagar TAC y tampoco estoy feliz por eso. Pero cuando nosotros asumimos, con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, esto ya estaba firmado. Esto estaba oleado y sacramentado. Y los contratos se honran. Y de no honrarse hay que pagar multa. Y la multa sería tremenda, tremenda de no cumplir el contrato. Ahora bien, lo que hay que hacer hoy día es tratar de mitigar de alguna forma los gastos que va a tener que incurrir la población. ¿De qué forma se podría mitigar? Con caleteras de alto estándar, por ejemplo. Que las caleteras no sean esas caleteras chiquititas, donde la micro no pueda transitar. O sea, aquí hay que levantar el estándar general de lo que son las vías que tenemos en la provincia. Yo he estado en conversaciones con el movimiento Naltac y el movimiento Naltac siempre dice nosotros no nos negamos al progreso. O sea, todo lo contrario. Ellos son partidarios de progresar. Pero ese progreso tiene que ser para todos e inclusivo. Desgraciadamente, en este caso puntual, no se hicieron las reuniones con la comunidad que fueran necesarias antes de... Gobernadora, seguimos en Colina. Con respecto al alcalde Mario Lavarría, acaba de asumir su quinto periodo. ¿Cómo evalúa la gestión del alcalde en la comuna? Yo soy parte de la zona norte de Santiago desde toda la vida. Y recuerdo claramente Colina como era cuando yo tenía como 15 años que veníamos a paseos del colegio a La Ponderosa. Colina era otro pueblo rural más, a la par con lo que era Lampa y con lo que era Tiltil. Y si miramos hoy día, 16 años después de la gestión de Mario Lavarría, podemos darnos cuenta que esto ha avanzado bastante. Eso es innegable. O sea, no podemos ser tan obtusos ni ciegos de no darnos cuenta que en la infraestructura Colina ha avanzado muchísimo. Ahora, no por nada este caballero sale sin ni siquiera haber hecho campaña. Sí, fue impresionante. A mí eso me llamó poderosamente la atención. Mario Lavarría, yo no lo vi hacer una campaña así. Con mucho punch, sin andar preocupado, sin andar puerta a puerta. Salió a la calle, pero no hizo una campaña así tremenda. Y en esta oportunidad, más encima, ni siquiera estaban todas las lucas que estuvieron disponibles años atrás. Entonces, hoy día si miramos un poco en retrospectiva, nos podemos dar cuenta de que la cosa sí ha avanzado en Colina. O sea, tener colegios como el Bicentenario no es al azar. O sea, tener un colegio que tiene los niveles del Bicentenario no es al azar. O sea, tener colegios que tienen toda la infraestructura que tienen, cuando los recursos son los mismos. O sea, aquí hay alguien que sabe gestionar. No puedo dejar de hacerle esta pregunta, pero ¿tiene alguna opinión acerca de la formalización del alcalde? Yo creo que quien tiene que resolver es la justicia. Y si la justicia determina que él es responsable o no, ahí se verá cuando sea el momento. La misma pregunta con respecto a la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúcer. ¿Cómo evalúa la gestión de ella? Lampa es súper complejo. Súper, súper complejo. Lampa tiene una cantidad de deficiencias, pero son históricas, no es algo que sea derivado exclusivamente de que existe una alcaldesa como Graciela Ortúcer. Esto es histórico. Nosotros hemos visto que Lampa ha ido paulatinamente, de a poquito, súper costoso, ha ido avanzando. Le ha costado mucho, mucho. Pero le falta. Le falta, le falta. No sé de qué dependerá, pero ha sido complejo. Ha sido complejo. Lampa es mucho más rural que Colina, a pesar de la cercanía. Tenemos distintas, o sea, no tenemos un chicureo allá. No están las mismas arcas. Entonces, es complejo. Hay que sacarle más brillo a otras cosas. Yo no conozco al interior del municipio, no sé cuáles son los criterios que adoptan, pero yo le sacaría más brillo, qué sé yo, a las patentes. Tienen un tremendo cordón industrial. Hay un montón de colegios privados igual. Yo le sacaría más brillo a los empresarios. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de conversar con la alcaldesa y quizás planteárselo? No mucho. ¿Y le gustaría hacerlo o escapa de su...? Si se da la oportunidad, lo haremos. Y la misma pregunta con respecto al alcalde de Tiltil. ¿Cómo avalúa su gestión? Nelson Orellana tiene una comuna que, como les decía, cuenta con la mayor cantidad de externalidades negativas de la región metropolitana. Tiltil tiene la chanchera, tiene aguas andinas y su planta de secado de fango. ¿Y qué es una planta de secado de fango? Los fangos que se sacan de la farfana, donde llegan todos los residuos domiciliarios de Santiago, se traen a Tiltil y eso va al ambiente de Tiltil. Tiene los rellenos sanitarios. Tiene dos tranques de relato. O sea, todo lo que uno se pudiera imaginar está en Tiltil. Ahora bien, Tiltil no es solamente eso. Tiltil tiene historia, Tiltil es su gente, Tiltil es un montón de cosas más. Y en eso hemos estado trabajando. Muchas gracias, gobernadora, por la entrevista. Pero antes de terminar, le tengo una dinámica. Diga. Yo le voy a decir algún concepto o nombre y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Comenzamos con Chacabuco. Tremenda gente. PPD. Mi partido. Vecinos. Amigos. Compromiso. Con la gente. Bomberos. Tremendo. Graciela Ortúzar, alcaldesa de Lampa. Mujer. Bachelet. Tremenda mujer. Gobernadora. Yo. Andrés Vázquez, concejal de Colina. La juventud. Colina. Gran comuna. Mario Olavarría, alcalde de Colina. Gran alcalde. Incendios. Terrible. Nelson Orellana, alcalde de Tiltil. Buen alcalde. Piñera. Expresidente. Liderazgo. Ricardo Lagos. Finalmente, podría enviarle un mensaje a los vecinos de todas las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, que la están mirando en este momento. Los vecinos de la provincia de Chacabuco saben, saben quién está sentado hoy día en la gobernación, saben que voy a dar hasta lo último que me quede de energía para ir resolviendo las problemáticas y las temáticas que tiene hoy día Chacabuco. En sus distintos espectros, porque tenemos realidades tan disímiles dentro de la provincia que van desde la sequía hasta la nieve de arriba en Caleu. Y eso es como súper ejemplificador. Nosotros tenemos hoy día una diversidad de gente aquí que necesita distintas cosas, pero para eso estamos. Para seguir trabajando, para seguir entregando y cuenten conmigo para lo que pueda y cuando sea necesario. Gracias. 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 Gracias.